El movimiento es causado gracias a las miofibrillas, unas delgadas fibras unidas a las células musculares. Dependiendo de la ubicación de las miofibrillas, los músculos pueden tener diferentes tipos de tejidos. El tejido muscular liso posee células alargadas y las miofibrillas están colocadas a lo largo, así cuando el músculo se contrae, las células se acortan. Tal es el caso de los músculos en los vasos sanguíneos, el tubo digestivo, los ojos y la piel. El tejido muscular estriado posee también células alargadas, pero están tan unidas que forman una sola fibra. Esto permite movimientos de relajación y contracción más rápidos, como en los brazos, piernas y el tronco. El tejido muscular cardíaco es una mezcla de los dos anteriores y conforman el miocardio, que una vez unidos al corazón se convierten en un tejido independiente, es decir, que no responden a nuestra voluntad como los dos anteriores. Los músculos conforman una gran red de tejidos fuertes, que junto con los huesos le dan soporte a las diferentes partes del cuerpo. Juntos, músculos y huesos nos permiten realizar movimientos voluntarios, como por ejemplo, caminar, correr, saltar, jugar, abrazar... guiñar. Sin embargo, también están presentes en importantes movimientos involuntarios, como por ejemplo, respirar, digerir, toser, parpadear. En la cabeza hay dos grandes grupos de músculos, los de la cara, que nos permiten hacer todo tipo de expresiones y gestos, y los masticadores, que nos ayudan a masticar, claro. Los músculos de la cara le dan forma a nuestro rostro. Estos trabajan de acuerdo al área en el que se encuentran. Para mover la boca existe un grupo de músculos que nos capacita para hablar, cantar, reír, besar y hasta llorar. En el cuello están una serie de músculos fuertes y potentes que nos ayudan a sostener y mover la cabeza. Los músculos de la zona del torso están repartidos por áreas. Los principales son los pectorales mayores, nos ayudan a contraer los brazos hacia adelante. El trapecio nos deja jalar la cabeza hacia atrás, dar giros y unir los homóplatos, y el gran dorsal ayuda a mover los brazos de Juan hacia atrás. Para la respiración empleamos los músculos intercostales, unen las costillas entre sí y contribuyen a la inhalación. Los cerratos mayores también contribuyen con la inhalación. El diafragma es el que separa la cavidad toráxica del abdominal. Son importantes para el proceso de la respiración. Todos los músculos de las extremidades inferiores necesitan ser fuertes, ya que deben soportar el peso del cuerpo y desplazarnos de un lugar a otro. Entre los principales músculos del muslo están el músculo psoas mayor, que nos ayuda a doblar la pierna sobre el muslo. Para flexionar el muslo hacia adentro empleamos los músculos aductores mayor, mediano y menor. Para hacer rotar el muslo hacia afuera están los músculos obturador interno y el externo. Y los más voluminosos son los glúteos, sobre los cuales nos sentamos, aunque también nos sirven de rotador y para mover el muslo hacia afuera. Para el movimiento de las piernas los más importantes son el músculo tibial posterior, que nos deja extender los pies sobre las piernas y girarlos hacia adentro. El músculo tibial anterior en cambio ayuda a los pies a doblarse sobre las piernas y girarse hacia adentro. Para rotar los pies hacia afuera están los músculos peroneo lateral corto y peroneo anterior, que sirven además para las flexiones. Si queremos levantar el talón emplearemos el músculo sóleo, entre la tibia y peroneo. Detrás de la pierna están los músculos tríceps surales, formados de la unión de los músculos gemelos y el músculo óseo, terminando en el talón de Aquiles. Los brazos son las extremidades que más usamos para trabajar, escribir y comunicarnos. Para ejercer fuerza en los brazos empleamos el músculo tríceps sural. Nos permite también cargar cosas. Si queremos girar y mover los hombros usamos los deltoides. Al flexionar las articulaciones del codo nos valemos del bíceps brachial, que además facilita los movimientos de articulación del hombro. Para extender el antebrazo recurrimos a los tríceps brachiales, que forman una masa voluminosa en el homóplato, el húmero y el cúbito. El brachial anterior, en cambio, permite flexionar el antebrazo sobre el brazo. Para conservar los músculos sanos es necesaria una buena alimentación, ya que de ella depende que los músculos se desarrollen completamente. Además, claro, de los ejercicios, que ayudan a tonificar los músculos, pero eso sí, sin abusar de ellos. Gracias. 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 Gracias.